Jornada de donación de sangre en puestos ubicados en lugares donde están los trabajadores de la industria del petróleo se adelante en la ciudad de Barranca Bermeja. Las motivaciones de esta jornada solidaria las explica el alto directivo de Ecopetrol Luis Arnózlo Cáceres, gerente de la regional central perteneciente a la vicepresidencia de proyectos y perforación. Sabemos de la necesidad que tiene la comunidad médica con sangre debido a la cantidad de gente que está necesitando de ella y que además la gente normal no se acerca a donar por el miedo a la situación. Entonces hemos conseguido que venga un camión especialmente equipado para eso y que nos permite a todos ayudar, dar la sangre de manera rápida, efectiva, muy saludable, muy higiénico y además con esto vamos a poder ayudar a muchísima gente que hoy no está consiguiendo la sangre. Da lo mejor de ti donar sangre, donar vida es el nombre de esta campaña que este viernes ha tenido su punto de encuentro en la puerta norte de Refinería.